Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra Hay conflictos y guerras, presidencia y dolor Hay un rápido en el cielo, se le llega la hora De derramar la copa de la ira de Dios Más para todos los redimidos, será glorioso porque es hermoso Cuando la iglesia llena de gozo, era un él Ancioso espero antes de todo, de con potencia lleno de gloria Cristo aparezca y con victoria lo lleve con él Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel Y con trompeta de Dios es hermoso y los muertos de Cristo Resistirán primero y luego los que estemos debemos arrebatarlos Para juntarnos con él en el aire La gran promesa para la iglesia, la que ha mantenido a la iglesia Por más de dos mil años Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra Hay conflictos y guerras, presidencia y dolor Hay un ángel en el cielo, se le llega la hora De derramar la copa de la ira de Dios Más para todos los redimidos, será glorioso porque es hermoso Cuando la iglesia llena de gozo, era un él Ancioso espero antes de todo, de con potencia lleno de gloria Cristo aparezca y con victoria lo lleve con él ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡A la iglesia es vivo, hermanos! ¡Es todo para la honra y gloria del Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor y bendiga, hermanos!